Enrique Guzmán habla de su relación con Silvia Pinal, Los hijos son un logro mío, ella no quería. Ahora ya no soy malo, fui malo. A sus 81 años, el cantante Enrique Guzmán rememora cómo fue su relación con Silvia Pinal, la última diva del cine mexicano de 93, con quien comparte dos hijos, Alejandra Guzmán y Luis Enrique Guzmán. Yo me separé de ella hace casi 60 años, dijo Guzmán, cantante de temas como La Plaga en una entrevista con Matilde Obregón, publicada en YouTube el pasado 9 de mayo, No me portaba bien, yo tuve la culpa siempre, yo siempre. Los hijos son un logro mío, Silvia no quería tener a Alejandra ni a Luis Enrique. El compositor agregó que se casaron por el embarazo de su hija, quien nació en 1968. Ella estaba esperando a Alejandra, no quería tenerla, y le dije me caso contigo con esa condición y además quiero al hombrecito. A inicios de abril, el cantante fue a la casa de Silvia Pinal, donde se celebró la boda de su nieta Giordana con Justin Engel y comentó a Matilde Obregón, que ese día se acercó a saludar a su ex con su actual pareja. Me dice Silvia, ¿cómo te pareces a Enrique Guzmán? Hace mucho que no venías por aquí, a lo cual él contestó, pues no, desde la última vez que me corriste de aquí. Según el intérprete de Payasito, la reunión fue cordial y algo tensa, pero incluso le cantó a su nieta. ¿Y tú qué opinas? Deja tus comentarios y síguenos en Noticias Tendencia.